Ellos no paran. Ya son varios años de estar en esta labor. Hemos pasado varias enfermedades, digamos, virus que han pasado el país y siempre hemos estado laborando. En medio del COVID-19, ellos siguen su labor en el Valle del General. Son los hombres que se encargan de la recolección de basura y son parte de este grupo de personas. Que siguen trabajando por el bienestar de los demás. Ellos tienen muy claro que no pueden detenerse. La idea es seguir porque la enfermedad apenas está empezando y hay que seguir a recoger toda la basura. Porque esto no creo que sea algo muy pronto que se acabe. Y la ciudad ocupa estar limpia. Porque si no está limpia se pueden producir más enfermedades adversas. No paramos, realmente estamos haciendo la labor que nos corresponde. Lo que es en la limpieza del cantón. Más que estamos en un área de sanidad, ¿verdad? Hay que estar limpiando los barrios. Y también están los que se encargan de la limpieza en el centro de San Isidro del General. Tal vez muchas veces usted los ha visto con carretillo y escoba. Ellos también siguen firmes en su labor. Como es el caso de don Carlos Parabona. Bueno, ya yo voy para los 17 años. Estamos siempre haciendo el aseo en todo Pérez de León. O sea, la parte del sector que nos toca a cada uno. Porque estamos debidos en sectores. Cada uno tenemos un sector cada uno. Y entonces hemos cumplido siempre con el aseo. No podemos haberlo votado, mucho menos ahora que se está presentando esta enfermedad. En una labor que muchas veces pasa desapercibida, aparecen estos mensajes que pegan las personas en las bolsas de basura. Las mismas bolsas que estos funcionarios recogen desde muy temprano. Mensajes que se convierten en una gran motivación en medio de la situación que se vive en el país. Gracias. Nos dan un poquito de fresco. Nos ponen un mensajito muy bonito en las bolsas. Eso nos ayudan a seguir al pie de cañón. Yo a veces ando con problemas en la cabeza, digamos así. Con problemas de la casa. Situaciones que a uno lo desmotivan un poquito. Y a uno ve esos mensajes. Lo llenan de energía, positivismo y a ponerle bonito. Es algo muy, muy bonito. Realmente ver esos mensajes motivan a uno. Más que uno sabe la labor que está haciendo para un bien para las personas. Y para el cantón, ¿verdad? Que eso se trata. O sea, pero demasiadas personas nos han puesto sus mensajes. Los han regalado agüita. Los han regalado fresquito. Y la verdad se le agradece mucho a esas personas que los han tomado en cuenta en esta labor. De ahí no, nada más decir. Bueno, está bonito el aseo. Porque de eso se trata mantener el aseo. Porque si no ahí dejamos ocio, como que se puede recargar más la enfermedad. Se puede contaminar más la gente. Más rápido no digamos, pero viene limpio el centro. Hay más aseo, se ve más regalizante la ciudad. Nos tocamos a veces y ciertas personas dicen, qué lindos trabajos están haciendo. Y le digo, bueno, ahí se lo diga la gente y no es cierto a nosotros. Esa es la motivación para ustedes. Ha habido una mayor cantidad de mensajes positivos hacia los muchachos en la calle. Porque no pueden detenerse. La recolección de residuos, la limpieza de vías no puede detenerse en el cantón. Si no, el problema sería mayor. El trabajo de recolección y limpieza no puede parar. Pero las medidas de seguridad tampoco pueden faltar en medio de la crisis sanitaria. Pero sí, sí es preocupante. Hay que tener muchas medidas de seguridad, de higiene. Por ejemplo, la mascarilla. Por ahí tenemos agüita y jabón, alcohol en gel. Están los lavando las manos y hay que seguir los protocolos. Siempre y cuando teniendo todas las medidas posibles, ¿verdad? Corraborándolos con alcohol en gel, agua, lavándolos bien las manos, champú. Y siempre recordándole a la gente que se quede en las casas, ¿verdad? Corraborándolos con alcohol en gel, agua, lavándolos bien las manos, champú. De este TV Sur, el aplauso de pie para estas personas. Que sin importar los riesgos, mañana muy temprano volverán a la calle para hacer el trabajo con pasión y entrega y por el bienestar de toda una ciudad. ¡Gracias!